...ha acordado establecer en nuestra Mada Iglesia un ministerio evangelístico con el fin de enviar a distintas ciudades y naciones matrimonios con un claro llamado divino para la evangelización. Durante la conferencia efectuada en Chillán ha nacido el propósito en las autoridades de capacitar misioneros para evangelizar ciudades y países donde la iglesia aún no ha sido asentada. Una idea que a la luz de la historia no es nueva y que podemos ver desde su nacimiento que ese espíritu evangelístico estaba implícito al ser precisamente un misionero su fundador. Al estudiar la vida de Mr. Hoover nos encontramos con que él se acerca a William Taylor con el deseo de ir a predicar a África y éste lo designa Chile. ¿Pero quién era William Taylor? Taylor es conocido en la historia cristiana como un evangelista mundial que viajó y predicó en los cinco continentes llegando a ser obispo de la iglesia en África. Él llevaba su mensaje directamente al territorio enemigo así como Pablo iba a las sinagogas y los mercados Taylor estaba en las calles donde estaban los trabajadores, salones de juego, bares y sólo con su fuerte voz y la gracia de Dios acallaba todas las distracciones y terminaban todos escuchándole. Su mensaje se centraba en la simple proclamación de la justificación por la fe en la gracia de Dios, evitando el debate y la discusión a favor de la declaración de la verdad del evangelio, confiando en el poder del Espíritu Santo para tomar la palabra de Dios y efectuar un renacimiento espiritual en la vida de los oyentes mientras predicaba. Su vida no sólo se limitaba a predicar, fue por muchos años capellán del hospital de San Francisco, ayudando a los trabajadores explotados y desfavorecidos, la fundación de iglesias en todo el mundo y el establecimiento de centros de educación como punta de lanza para evangelizar territorios. Taylor defendía una doctrina de vida cristiana profunda, un camino de compromiso sin reservas con la voluntad de Dios, una confianza absoluta en su poder y un amor incuestionable por él en todo momento. Este espíritu dio nacimiento a múltiples grupos de santidad en el mundo entero. Dondequiera que viajaba, Taylor avivaba las llamas del avivamiento. Su pasión por el evangelismo y por la vida cristiana responsable como testimonio a los que están fuera de la iglesia, cambió el rostro del metodismo en todos los lugares donde alcanzó su influencia. Y estas enseñanzas eran traspasadas a aquellos que eran enviados como evangelistas al mundo entero. Otra de las características importantes de los misioneros enviados por Taylor era que debían trabajar para que sus misiones fueran autosustentables y no depender del apoyo de Estados Unidos. Es por esto que Mr. Hoover llega a Iquique para primero instalar el colegio metodista y con el dinero que el establecimiento le generaba, posteriormente estableció la iglesia. El pastor Hoover se vio enfrentado a múltiples situaciones complejas en las cuales tuvo que dar cuenta de la profundidad de su fe y de su llamado, y en todas ellas mostró consecuencia de su confianza plena y su amor a Dios. Como en el momento cuando tuvo que presentarse ante un juez por el revuelo del avivamiento, y cuando se le exigió sus credenciales las mostró, pero sin darle mayor realza a ser pastor de la prestigiosa iglesia metodista episcopal norteamericana, sino que abrió su biblia y leyó el versículo de Marcos 16.15 como su más importante certificación. O cuando de su bolsillo aportó 15.000 dólares, que perfectamente podían ser de mucha ayuda para sus hijos, pero los entregó para la compra y construcción de los templos de Retamo y del Cerro Larraín. O en su hora más oscura, cuando sus enemigos se juntaron para atacarle y condenarle calumniosamente los mismos que él había enseñado, y con dos demandas a cuestas, una de las cuales buscaba expulsarlo del país, se levantó en el púlpito y entre el desorden de los impíos empezó a cantar, en el fondo de mi alma una dulce quietud. Reflejando con acciones, que el versículo de cabecera que lo acompañó toda su vida, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca, no era una palabra que estaba solo en sus labios, sino que estaba grabada en lo profundo de su corazón. Estos ejemplos muestran que sus enseñanzas cristianas siempre fueron acompañadas por su forma de vida, por lo que cualquier exhortación llegaba a todos quienes le conocían, y esa predicación con hechos impulsaba a otros a seguir su ejemplo. En 1925 llegaba al paraíso el evangelista canadiense Lee Ferguson. Su visita avivó la llama de las misiones en el superintendente. Este misionero, que venía con el deseo de predicar en el país, al poco andar se dio cuenta que Chile se encontraba lo suficientemente evangelizado, y sentía que debía ir a otro lugar donde hubiera más necesidad de palabra de Dios. Y partió a Perú, donde por muchos años predicó el altiplano peruano junto al pastor Hipólito Astete. Esta visita hizo reflexionar a Mr. Hoover sobre la bendición que ya contaba la iglesia chilena, y esto escribe en el Chile Pentecostal. Si Chile es el país más evangelizado de América del Sur, ¿tiene derecho a vivir para sí? No. Al contrario, si ya no necesita que vengan, es necesario que vayan. Surge en el entonces el deseo de preparar misioneros. Fue así como formó una clase de estudio para entrar en serio en el conocimiento de la Biblia, y con la esperanza que con el tiempo se despertara en los estudiantes un amor a la obra misionera. Durante todos los lunes por la noche, durante cinco años, el pastor Júbe realizó estas reuniones de estudio bíblico, plantando la semilla de la evangelización misionera. Estas reuniones se complementaban con la revista de fuego de Pentecostés, que también tenía un fuerte enfoque en las misiones. Mes a mes, aparecían artículos sobre misioneros en distintas partes del mundo que continuaban sembrando el deseo de evangelizar otras latitudes en la iglesia. Durante 1929, uno de sus alumnos, Elías López, le acompañó en un viaje misionero de dos meses a Perú y a las iglesias del norte. Las experiencias vividas junto a Mr. Hoover fueron el complemento perfecto que necesitaba el hermano Elías a los estudios bíblicos que durante tanto tiempo había recibido. En Salamanca, salieron a las siete de la mañana y anduvieron por más de tres horas a caballo para visitar a un hermano que vivía en la cordillera. Compartieron una hora junto a él y volvieron a montar a caballo para retornar a la ciudad a las dos de la tarde. Seis horas a caballo para mostrar el amor de Dios por un alma. No eran necesarias más lecciones para aprender el amor que debe tener un misionero por las almas y en enero de 1930 partían el pastor Enrique Murgues y el pastor Elías López como misioneros a Argentina, luego de cinco años de intensa preparación a los pies de Mr. Hoover. El pastor López comenzó la obra en Mendoza y echando mano a la enseñanza de Mr. Hoover, durante mucho tiempo trabajó como peluquero siendo el peinador y experto en belleza más famoso de esa ciudad. Luego Dios le bendijo y se dedicó por completo a la obra del Señor, abriendo iglesias en San Juan, La Rioja, San Luis, La Pampa y Neuquén. Al pastor Murgues le tocó el difícil campo de Córdoba, trabajó en la construcción para sustentar a su familia y en un ranchito muy pobre, de cuatro por tres metros, estuvo predicando por diez años y nadie se convirtió. Más de una vez tuvo que poner la olla solo con agua, pidiendo al Señor durante toda la mañana que él trajera lo necesario para darle sabor a esa agua hervida. Y a eso del mediodía tocaba la puerta y llegaba lo necesario para alimentar a su familia. Tan crítica era la situación que pensó que viajando a Buenos Aires ahí el Señor le bendeciría. Al cabo de un año no vio frutos, volvió a Córdoba y ahí en su ranchito le pidió perdón a su Señor por haberse ido. El Señor le habló que ahí él bendeciría su ministerio. Y así fue. Comenzaron a llegar a las almas hasta llegar a tener un grupo de forzados ciclistas que le acompañaban a anunciar el Evangelio. En 1938, en la conferencia de Illapel, salió el tercer misionero de nuestra iglesia, el pastor Manuel Francisco González, rumbo a Cochabamba. Él, a diferencia de los dos primeros, fue preparado en el seminario práctico del que hablaba el superintendente Huber, por medio de la actividad de la iglesia, misionando y siendo guía, jefe de grupo y oficial. De esa forma, Dios iba capacitando a sus siervos para el ministerio. Durante nueve años, alternó el trabajo como constructor y la predicación en Cochabamba y en Oruro, dándole Dios el fruto del hermano Daniel Salguero, quien posteriormente fue el primer pastor boliviano de nuestra iglesia. En 1950, el señor honra al misionero Enrique Murgues como superintendente de la iglesia. Y ese amor, por la obra misionera que le fue transmitido como hermano en Valparaíso por el querido Mr. Huber, y que experimentó por más de 19 años en Argentina, no se quedó en el recuerdo ni en el olvido. Envió misioneros a Argentina, Bolivia, Perú y Uruguay. Misioneros que dejaban su tierra y sus familias en tiempos donde podían pasar años antes de volver a verles. Pero lo hacían con gozo, porque quien les lideraba había pasado antes por tribulación, peligro, hambre, persecución, desnudez, y Dios en todo le había dado victoria. Y ahora con gozo cantaba e impulsaba a la iglesia en la conferencia a cantar una y otra vez, Señor, levanta obreros fervientes en tu iglesia. Hermanos consagrados de todo corazón que corran por las calles llevando el gran mensaje, porque ya Cristo viene a buscar lo que Él ganó. Y ese canto se hizo realidad. Durante su liderazgo, la iglesia por fin pudo decir que estaba diseminada de Arica Punta Arenas. Y llegó a contar con 14 pastorados en el extranjero de un total de 93 iglesias en 1959. De estos, 12 habían salido de Chile. Nunca la proporción de misioneros versus los pastores en Chile fue más alta que en estos tiempos. La iglesia parte con estas dos escuelas misioneras. No podemos decir que una fue mejor que la otra. Sobre todo, viendo que el mayor éxito misionero de la IEP lo realizó un humilde hermano Aymara, sin preparación teológica, ni pastor que lo guiara en el altiplano chileno. Lo que sí podemos decir es que el trabajo de siembra de los primeros permitió el fruto de los postreros. Ambos trabajos son valiosos e iguales a los ojos de Dios cuando son hechos de corazón. ¡Voluntarios sin fuerza carnal! ¡Que manos dispuestas digamos! ¡Venme aquí yo quiero trabajar! ¡Trabajar! ¡Trabajar! ¡Adelante a la obra espiritual! ¡Trabajar! ¡Trabajar! ¡Adelante a la obra espiritual!